Los postres son la mejor parte del almuerzo, o incluso si amas el dulce, los postres son perfectos a cualquier hora del día. Por eso, para los amantes de los postres, hoy te enseñaremos cómo preparar mousse de maracuyá. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anaí, bienvenidos a Sile Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Estos son los ingredientes para preparar el mousse de maracuyá. 12 maracuyás, 60 gramos de gelatina sin sabor, 600 gramos de azúcar blanca y 1000 gramos de crema de leche, el cual lo separamos en dos partes. 700 gramos para el mousse y 300 gramos para decorar. Primero, lavamos los maracuyás con bicarbonato casero sello azul. Para esto, en un bowl con agua, agregamos una cucharada de bicarbonato casero sello azul, revolvemos un poco e introducimos los maracuyás. Los dejamos en remojo unos segundos y los enjuagamos con abundante agua. Bicarbonato casero sello azul elimina el 99,9% de las bacterias perjudiciales para tu salud. Y elimina restos de pesticidas y fungicidas que pueden existir en la corteza de las frutas y las verduras. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en Kiwi, Super Maxi, Mi Comisariato, Tía, Santa María, Coral, Mi Cacerita, en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online selloazul.bc. Una vez que los tengamos lavados, cortamos 10 maracuyás por la mitad y con ayuda de una cuchara extraemos la pulpa. Luego colocamos la pulpa en un cernido. Cernimos aplastando las pepas para obtener el jugo de los maracuyás. Y completamos con agua hasta obtener un litro de jugo. Y endulzamos este jugo con 400 gramos de azúcar. Después de obtener el jugo de maracuyá, batimos 700 gramos de crema de leche con 140 gramos de azúcar y refrigeramos. A continuación hidratamos la gelatina sin sabor. Colocamos la gelatina en una sartén con un poco de agua y calentamos a fuego bajo hasta que se derrita toda la gelatina. Añadimos un poco del jugo de maracuyá hasta comprobar que no haya grumos y que toda la gelatina se haya disuelto. Un poco de esta gelatina agregamos en el fondo del molde, formando una capa en la base del molde. Y lo metemos en el refrigerador para que se endurezca. Aparte, en un bowl mezclamos la crema batida con el jugo hasta obtener una mezcla homogénea. Retiramos el molde del refrigerador y colocamos todo el mousse en el molde. Refrigeramos por dos horas. Una vez pasadas las dos horas, desmoldamos del mousse, decoramos con pepas de maracuyá y con crema batida. Y después refrigeramos por una hora más. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios de qué fruta prefieres el mousse. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos mousse de maracuyá. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!